El gobernador suplente de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mantendrá a la mayoría de funcionarios que integraban el gabinete del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, teniendo como único cambio la toma de protesta de Julio Miguel Huerta Gómez, quien asumirá la Secretaría de Gobernación del Estado tras la renuncia de Ana Lucía Gilmayoral. En su primera conferencia de prensa oficial ante medios de comunicación, Céspedes se comprometió a dar continuidad a los proyectos encaminados por la gestión pasada, como los martes ciudadanos, las conferencias matutinas y las giras de trabajo con los 217 municipios, pero también anticipó que mantendrá una lucha frontal contra el crimen, la inseguridad y la corrupción. ¡Gracias!